bienvenidos a otro nuevo video y bueno no salió el pinche evento de torre celestial no salió no sé por qué bien quiero probar a pasarme esto no me lo he puesto no me lo he podido pasar por el búho la última vez que yo intenté esto no me lo pude pasar por el pinche búho pero en ese tiempo no tenía d'artagnan ni nada de eso entonces vamos a intentar pasarnos es muy difícil ya se lo voy diciendo yo por el riesgo que tiene y por el daño que tiene no lo he podido pasar por eso y les iba a decir los huevos que tú de la nueva actualización son buenos o no porque la verdad yo no los he conseguido o no he mutado más huevos sólo mutea a uno que es contra rojo porque me da hueva y por qué porque creo que no son buenos creo que tiene mala necesaria acá no sinceramente yo creo que son malos por eso que no he conseguido más de esos pero no sé si será así tirar a casley para matar a ese perro ok ya pueden ver que el daño que tiene es anormal o sea simplemente no quiero que me mate a los gatos de un golpe ay no me fijé que era un conejo mamado creo que todavía no tengo nivel la verdad sinceramente es que que me maten las cosas de un golpe no me agrada para nada no me agrada para nada es algo de que me mate las cosas de un golpe nada todavía no tengo nivel ni poniéndome a vejimo creo que me puedo pasar esto la verdad es que no sé cómo pasarme esto está muy mamado este huevo y el rango que tiene encima tal vez al principio que me lo tengo que pasar si me pongo un maxi de tiro vejimo al principio tal vez pueda pasármelo pero es que no quiero hacer eso solo quería probar a ver si me lo podía pasar pero es imposible vamos a jugar leyendo obviamente que no sé cuándo es que no creo que hacerlo ahorita pero en algún momento me voy a poner a sacar las cuatro estrellas de las leyendas amarillas perdón por el corte pero me llamaron entonces como les decía en algún momento no sabes hacer ahorita la verdad no tengo ganas de hacerlo ahorita quiero juntar más liderazgo primero voy a formar liderazgo con gataminas y ya después si haré eso pero haré esa cosa de ese cargo de tres estrellas como cuando tenga 400 liderazgo creo yo creo que ahí es bastante factible sacar las cuatro estrellas así los liderazgo que yo me gaste sacando las cuatro estrellas lo voy a recuperar y solo voy a perder uno quisiera hacerlo fuera de cámara pero es que siento que me aburriría mucho entonces prefiero hacerlo en directo no sé qué es el aquí no sé si sólo serán blancos o qué y por cierto o la pelea no le está pegando o este cosa está muy mamado no sé qué sale aquí la primera vez que lo hago pero pues como es el último nivel de acá no sé si será un jefe o qué pero espero que sea reliquia por lo menos una maricosa interesante no te crea otro pinche gorila quiero tirar a camman para ver si me sirve bastante aquí ya me dijeron que casi me va a servir bastante contra el avestruz reliquia ya la vi me enseñaron cuáles son los siguientes enemigos dios santo esa pinche avestruz me asustó mucho cuando la dije a ver acá otro avestruz reliquia ah no manches que ahora la avestruz atlantiza y la ya se reposearía más rápido pero afortunadamente me dijeron que casi me va a servir bastante creo que aquí que no me aguanto tanto la mariposa creí que iba a estar más rota creo que aquí calma no me sirve no porque está en su última... ah no de hecho si me sirve no me servía contra la mariposa de hecho en serio me gustaría mucho que calma en su última forma hiciera daño a alguien también a ángeles creo que este sería mejor para calma sinceramente o sea sería más op pues o sea porque la buena de calma es en su segunda forma o sea la primera es buena no pero al principio del juego ya al final pues como que bueno ya al final como que ya después más adelantado ya no te sirve tanto y ya te sirve más contra ángeles sería bueno y yo creo que si hubiera sido un moderador de este juego hubiera puesto que calma fuera bueno contra tres cosas o sea contra ángeles contra reliquias y contra aliens pero bueno eso estaría muy roto creo ¿no? pero pues está igual o sea me gasté dos pinche frutas arcaicas ¿sabes? si tuve que esperarme si conseguí el pinche gato desde el principio del juego y tuve que esperarme todo eh... cozarme imperios hacia el futuro cosmos pasarme leyendas amarillas para llegar a la leyenda verde y conseguir las pinches frutas arcaicas mínimo que esté roto el pinche gato ¿no? bueno pues así creo yo ¿no? porque eso sería lo más justo o sea esperarme tanto tiempo obviamente los puto... perdón los pinches desarrolladores no van a saber eso de que consiste el pinche gato de primero bueno pues esto es el batarro pues no eso sería demasiado pues sería demasiado raro pero sinceramente yo creo que el pinche gato hubiera sido mejor hubiera sido mejor que tuviera que fuera bueno contra tres ah ya nos enfrentamos a a Lemu reliquia y a la mariposa reliquia entonces creo que solo faltaría la avestruz ¿no? la avestruz me da miedo y me da hueva también porque tengo que usar el alcalde y demasiado bien pero bueno ok mmm no creo que esté fuerte la verdad pero no tengo nada contra aliens o sea contra aliens así que sea rápido no tengo nada me podría salir la verdad pero ya no ya es muy tarde a ver lo pinche borrador es esto no sé que están haciendo voy a tirar también voy a tirar lo más que nada porque ya había demasiada gente ahí ah bueno ya perdí la chica creo que voy a dejarme un es que yo antes si me dejaba un si me dejaba uno que fuera bueno contra metálicos pero antes ahora ya no porque como es reliquia pues digo bueno solo reliquia va a salir pero pues no obviamente no ah eh dar también me sirve así que no hace falta ponerme algo más si le tengo que volver a tirar a dar también y ya ¿cuántos videos llevo por cierto? ah llevo este minuto no es mucho creo ah ya quiero sacar la torre celestial quiero llegar al nivel 40 quiero pasarme ya eh nivel 30 llegar al 40 llegar a la torre misteriosa o algo así jamama y sacarle la verdadera forma al gato al otro gato no sé si podría llegar hasta ahí pero pues para allá ir avanzando mínimo llegar al nivel 20 ahora que lo piense este güey bueno verdad el gato este es duro contra metálico se supone tiene mega fuerza en teoría que sea verdad ya no sé pero en teoría tiene mega fuerza contra metálico también te digo que ese pinche que ese pinche gato tornado ahí no hizo ningún crítico porque no quiso la verdad según yo gato tornado lo tengo como el mejor de para ser crítico y el pinche gato no quiere hacer crítico WTF vale gracias vieron eso o sea se hace un medio año en hacer un pinche crítico aunque creo que ya no lo pasamos la verdad porque no creo que esté más difícil que esto si quisieran hacer gato crítico sería muy pero muy bueno la verdad pero bueno creo que lo peor de este juego son los críticos sinceramente eso es lo que más odio de este maldito juego los pinches críticos tengo una mala suerte para que salgan pero cuando no son otros enemigos cuando cuando pongo los pinche gatos que hacen críticos contra alguien ahí hay un chingo de críticos que quieren hacer críticas pero ya es contra para que tienen que hacer crítico bien nunca lo hacen en serio tengo mala suerte con los críticos es lo que más odio de este juego sinceramente ya le hice retroceder hasta la base y no el mata es que me parece un poco increíble ok me dejamos al máximo y ya nos pasamos esto a ver que se tarda esto no y no se que tiró al pichegato oro oro no se si puede usarlo bien no sé cuánto me falta para enfrentarme al primer jefe de reliquio que ya creo que ya me pasé varias fases oye me podría salir y ponerme a calma vean algo contra ángeles pero no me voy a tirar a calma directamente o a gai y ya se acabó yo creo que será gaya porque cuesta menos que calma la bat era muy justa además porque estos votos van a ir hasta la base por favor dime que estás pegando no, no está pegando la tarada es que puede ser que odio a gai a veces por esta razón es que a veces odio a gai en serio ay ni modo voy a dejar el video aquí sinceramente porque pues es que le va a grabar leyendas no me gusta pero es que no tengo nada más que grabar sabes entonces voy a dejar el video aquí ehm iba a mejorar algo y no me acuerdo que era no me acuerdo que era, ah si voy a mejorar, bueno voy a aceptar ahora que leyenda me da más dinero creo que voy a empezar a mejorar todos los gatos la verdad osea todos los de leyenda los voy a empezar a mejorar ya este vuelo voy a mejorar principalmente porque me servirá en la segunda fase del fondo del pantano a mis ideas no pero pues voy a ir mejorando todos los gatos ya porque pues mi objetivo es mejorar todos los gatos al máximo así que nada espero hasta el video dejen su like please y no me gusta grabar leyendas la verdad porque siempre he grabado la más difícil después cuando me paso la más difícil cuando no estoy grabando todas las fases son fáciles por ejemplo el video anterior de leyendas me pasé ese nivel de gorillas y todas las demás me la pasé a la primera literal osea por eso me gusta hablar leyendas es muy raro pero bueno nada dejen un like please y bye